Tengo más guía que estar cada día buscando zonas de calor En todo momento se pierde el sentido, la vida es pura ilusión Y hoy puedo elegir entre besar de los labios, hundirme en mi propio mar Rata de solucion, de saber que he muerto Prefiero continuar la fe de los viviendos Yo no te esperaba, yo me elegí los caminos, es un error el destino Enfimero y frágil, es un error juguemos una vez más Trata de excepción, de saber que he muerto Prefiero continuar la fe de los abiertos No te esperaba, yo me elegí los caminos, es un error juguemos una vez más No te esperaba, yo me elegí los caminos, es un error juguemos una vez más Yo estaba una noche solo, en la punta de un cabo Y de pronto pensé, tengo dos soluciones Hundirme o echarme sobre las rocas y escuchar el ruido de este mar Subtitulado por el Monero Subtitulado por el longest Oh, 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 oh